¡Cantinado con más en el Cude Show! Me encantan estos sectores y me encanta que tengamos realidad perdida. Volvemos Sil, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Freddy? Buenas noches, buenas noches a toda la linda gente y extrañaba un montón verlos. Sí, pero es que tú también, que no, que tengo que preparar más el material, que no sé cuántas cosas. ¡No es cierto! Sí, sí. La entrevista está muy buena, entonces no hay realidad perdida, yo dije buen día. Bueno, las entrevistas estaban muy buenas, pero la verdad es que no tenía realidad perdida tampoco, así que esa es otra cosa. Eso se discute tras cámaras. Bueno señores, ¿qué tenemos? Hoy vamos a hablar de un tema sorprendente, de hecho vamos a hablar antes, haciendo una antesala, de los hombres lobo, porque ya vamos a hablar de la historia del primer juicio y sentencia a un hombre lobo en la historia del mundo. O sea, ¿esto es verdad? Esto es verdad, es tan verídico que se encuentra en los folios penales en España con dos mil hojas que están empastadas en siete diferentes tomos. O sea, ¿de verdad se enjuició a un hombre lobo? A ver, contame eso. Durante dos años, un proceso que duró dos años, entonces es demasiado real. Pero hablemos de los hombres lobo un poquito. Sí, pero, o sea, ¿esto es mito, leyenda? No se sabe, ¿no? Al igual es como si me preguntara, ¿los vampiros son reales? ¿Tú crees en los vampiros? Sí, 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 sí. Entonces, hay que ver. Hombres lobo y vampiros son estos seres supernaturales, por así decirlo. Sobrenaturales. Que son de mayor aceptación y de mayor antigüedad. Es decir, los griegos ya hablaban de los hombres lobos y se habla de ellos en todas las culturas en distintas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, hay distintas formas, diferentes culturas dan diferentes maneras de cómo convertirte en un hombre lobo, ¿no? Algunas culturas dicen que tienes que ponerte un ungüento en todo el cuerpo y dormir desnudo en medio de un bosque en luna llena y así te transformas en hombre lobo. Existen otras culturas que aseguran que para convertirte en hombre lobo tienes que tomar el agua de lluvia que llena la huella de un hombre lobo. O sea, cada cultura... Claro. Tú dices, ¿cómo encuentro la huella de un hombre lobo? Ya no sé. Ni un hombre lobo. No, pero la verdad es que esto de los lobos también es muy, no solo mitológico, sino también genera algo de deidad, ¿no? Recuerden la historia de Romulo y Remo, que habrían sido criados por lobos, ¿no? Por una loba y todo eso, y que por eso eran grandes, habían sido destinados para muchas cosas. Claro. Estuvieron creyendo un imperio extraordinario. Porque se los considera sobrenaturales, ¿no? Por ejemplo, hablando de Latinoamérica, ¿no? Ya que estamos situados en esta parte del mundo, existe la leyenda del origen de los hombres lobo en Paraguay, Argentina, que es una leyenda que de hecho es bastante común, ¿no? Sería, esto se basaría en un amor de un hombre hacia una mujer. La amaba tanto que la robó de su aldea, la forzó a estar con él, y los señores de la aldea, al sentirse muy tristes y de hecho humillados por el rapto, lo habrían maldecido al hombre, ¿no? Pero lo maldijeron de forma tal que los hijos que salieron de esa pareja, seis fueron seres que tenían contribuciones muy malas al mundo entero, pero el séptimo habría sido el hombre lobo como tal, ¿no? Por eso en Paraguay, en Argentina, muchas personas tenían miedo del séptimo hijo varón, ¿no? Ah, o sea, como una situación de leyenda tal cual, ¿no? Y de hecho muchos bebés varones séptimos eran abandonados de bebé porque tenían realmente muchísimo miedo de esto. Tanto así, que si no me equivoco, en Argentina, el séptimo varón es apadrinado del presidente como para que esta protección borrara ese maleficio. Ah, claro, porque la gente hacía eso, ¿no? O sea, el séptimo varón... Abandonaba mucho a los bebés varones, ¿no? Mira, mira, qué interesante esto de la apadrinada del presidente, ¿no? Es así, ¿no? Entonces existen muchas leyendas con respecto al hombre lobo, pero así como lo vemos reflejado en Thriller de Michael Jackson, ¿no? Se dice que un hombre lobo es un ser que tiene parte humana, que es una especie de cruce de perro y lobo, ¿no? Y que se transforma en luna llena con un cambio físico realmente doloroso que puede durar minutos, ¿no? Y que por eso estos seres irían a lugares muy alejados, muy solitarios, para que nadie los observara, ¿no? Que usualmente, como nos dicen también en Harry Potter, que estas personas transformadas son buenas con animales, pero que sí atacan a humanos y que su alimento favorito, ¿no? Serían los desechos, por así decirlo, o las personas que ya están muertas. Sí, o también las chicas pálidas, ¿no? En Crepúsculo, porque muchas personas han visto que los hombres lobo, han visto que los hombres lobo van a través de los cementerios desenterrando cuerpos. Existen leyendas que aseguran que el platillo favorito de los hombres lobo son los bebés recién nacidos, ¿no? Entonces, como te digo, es tan antiguo y está en todo el mundo que realmente la leyenda tiene todo lo que te puedas imaginar. Pero, como leyenda, como mito, como personajes sobrenaturales y demás, hasta ahí. Pero en realidad, para ella no se basa en eso. No. ¿Cómo es posible que haya habido un juicio en un hombre lobo? Todo esto se remonta a 1809. Ya vamos a inicios del siglo XIX y es acá cuando empieza con el nacimiento de nuestro personaje principal, Manuel Blanco Roma Santa. ¿Ya? Este hombre no sabía qué iba a pasar a la historia de toda la humanidad siendo el caso específico de un juicio, y no solamente un juicio, sino una pena, ¿no?, por licantropía. ¿Licantropía? Bueno, al final, después de todo lo que te voy a contar, el veredicto sería que esta persona tenía licantropía psíquica, ¿no? Así que ya te lo voy a explicar. Explícame, por favor. Lo más interesante de esto es que reúne muchísimas cosas que salen del canon de una historia normal. No se sabe mucho de la infancia, pero al ser un caso 100% real, muchas personas han tratado de rastrear el origen de esta persona. Y buscando en los registros bautismales de la iglesia, en su pueblo natal, en España, no logran ver una partida de nacimiento o de bautismo, en este caso, que diga Manuel Blanco Roma Santa. Encuentran la partida de nacimiento de una niña llamada Manuela Blanco Roma Santa. Y es que parece que la característica principal de nuestro personaje sería que fue hemafrodita, ¿ya? Ah, Dios mío, o sea, viene por otro lado también. Claro, que la registraron como mujer. Ahora, ahí la historia se vuelve a perder, no existen muchos datos, se supone que habría tenido una infancia, entre comillas, normal, incluso con esta condición, ¿no? Pero que al momento de la confirmación, cuando él se confirma junto a sus otros dos hermanos, habría cambiado el género y pasó de Manuela a Manuel. Y es así como a partir de ese punto, para toda la vida, esta persona se rige, ¿no? Como un varón, como un hombre, ¿no? Como masculino, género masculino, ¿no? Entonces, empezamos a rastrear su vida desde ese punto. Este muchacho tendría facciones muy, pero muy delicadas, justamente por esta condición, ¿no? Tendría facciones muy delicadas, de hecho, mucha gente que lo veía decía, qué niño más dulce, qué niño más tierno, mírenlo tan delicado, ¿no? Tenía ojos bondadosos, de hecho, desarrollaba muchas tareas en ese tiempo denominadas para mujeres, ¿no? Como cocinaba, tejía, bordaba, esto hizo que trabajara con sastres, trabajara como jornalero, tenía las capacidades en ese tiempo no tan comunes, de que sabía leer, sabía escribir, y obviamente tenía una labia bastante buena para ese tiempo. Entonces, su vida se va desarrollando de esa manera como tal. Van pasando los años, y a los 20 años, él termina casándose con una mujer, justamente, con la cual tendría un matrimonio realmente corto, porque ella muere, según algunas fuentes, después de unos meses, y según otras fuentes, después de tres años. Pero muere sin dejar ningún tipo de descendencia. Este punto es el importante porque a partir de acá, él toma una decisión. Dice, mi vida no está hecha como para establecerme en un punto, por lo tanto, voy a ser nómada. Él agarra sus cosas, ¿no? Y empieza a ir pueblito por pueblito hasta Portugal en muchas ocasiones, vendiendo diferentes cosas. De hecho, él, su producto estrella, era un ungüento, ya, de lo que él decía, era una cura milagrosa para personas con tuberculosis. Estamos hablando de un 1809, donde la medicina no había avanzado casi nada. Pero este remedio, como ingrediente mágico, tenía la grasa de los humanos. Es por eso que él empezó a generar una fama del hombre del uto, el hombre de la capa, el hombre, ¿no?, que extirpaba esta grasa, porque la gente, obviamente, se preguntaba, ¿de dónde lo sacaba? Entonces, había algo extraño. Donde iba Manuel, desaparecían las personas, morían personas, pero él tenía una gran capacidad de labia, sabía leer, sabía escribir, como te había dicho, pero también tenía un ingenio para mentir y armar historias. Y como él tenía este aspecto de medir 1.37, o sea, realmente era muy bajísimo. Y era, como te digo, con unas facciones tan dulces, toda la gente le veía y decía, pues, oh... No, este que va a ser algo malo. Jamás, nadie, nadie. Medía 1.37, o sea, era... Muy bajito, muy bajito, ¿no? Era enanismo, casi. Es posible, ¿no? Bueno, estamos hablando de 1.800, entonces, la media tampoco era como la que tenemos hoy día, ¿no? Pero sí, o sea, algunas fuentes aseguran que medía 1.50, pero la mayoría de las fuentes dice 1.37, entonces nos vamos a quedar con eso, ¿no? ¿Qué pasa? Lugar donde iba, lugar donde moría gente, lugar donde desaparecía gente, y usualmente sin ningún tipo de rastro. Llega el momento en el que él, con su tienda ambulante, llega a deber a otro comerciante 600 reales, que para aquel tiempo era un dineral. Entonces, uno de los corregidores le dice, ¿sabes qué? Vamos a embargar tu puesto, porque tú no puedes deber esa cantidad de dinero. Pasan unos días, y este señor, ¿no? Aparece muerto. Y obviamente... El corregidor. El corregidor. Y entonces, como principal sospechoso, viene a ser Manuel. Manuel, que le empiezan un juicio, pero que él nunca aparece, le dan una pena privativa de libertad de 10 años, pero él no la cumple porque sale huyendo y se desaparece su rastro por mucho, mucho, muchísimo tiempo. Pasan los años, pero nuevamente vuelve a la escena. ¿Por qué? Porque en otro poblado él ya habría establecido una vida, tratando de buscar una nueva oportunidad seguramente para rehacerla. Y conoce a una familia bastante numerosa, una familia de nueve hermanas, que algunas tenían su vida, su esposo, algunas eran divorciadas, otras eran viudas, otras tenían hijos, pero empieza a relacionarse mucho con ellas. Este es el punto crítico porque él va desapareciendo a cada una de estas personas, ¿no? Él empieza a tener una relación con Manuela, que sería la primera hermana, y Manuela tenía a su hija Petra. Ellos al tener una relación empiezan a amarse locamente, de verdad, locamente, parecían uña y mugre, iban a todo lado juntos. Entonces Manuela le dice, sí, vamos a estar juntos todo el tiempo, entonces vendamos esta casa porque finalmente no paramos mucho tiempo acá, y con este dinero hacemos nuestra vida. Llega el momento en el que Manuela le dice, perfecto, vendo la casa, y una de estas tardes va justamente a tratar de cerrar una venta. Ahí a Manuel se le despierte el instinto y agarra a Petra, que era la hija de esta señora, y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a conseguir un empleo, entonces vámonos. Tal parece que la lleva al monte cercano y la mata, ¿no? Dios mío. Cuando vuelve Manuela a la casa le dice, ¿dónde está Petra? Y le dice, no, ¿sabes qué? Hemos ido al pueblo cercano, en el pueblo cercano apareció un amo, ¿no? Y Petra está trabajando como sirvienta de él, siempre un dinero extra es importante, más en tiempos de crisis que se vivían en aquellos tiempos. Entonces ella está bien ahí, tranquila, no hay ningún problema, está en muy buenas manos. Y obviamente Manuela, totalmente enamorada, le cree. Ella espera ocho días y le dice, quiero ir a visitar a Petra para saber cómo está. Perfecto, vamos, no hay ningún problema. La lleva al monte, regresa, pero regresa sin Manuela. Solo. Todos, ¿qué ha pasado con Manuela? No, les cuento que hemos ido y el señor que ha contratado a Petra también la está contratando a ella, entonces estamos sumamente felices, de hecho yo también voy a estar yendo y viniendo en esto, así que todos tranquilos, ¿no? Bueno, para cerrar este círculo de mentiras, porque la gente iba preguntando más que todo su familia, él dice, miren, me llegó una carta de Manuela y de Petra. Y obviamente la carta decía, ¿no? Estamos muy felices, que el señor nos trata muy bien, que nos paga, esta es la vida perfecta, estamos felices y no se preocupen, ¿no? Entonces con eso él disipa las dudas de la familia. Ya. Pero van pasando los meses y como toda la vida de Manuela y Petra parecía tan linda, otra hermana de ella le dice, oye, yo también. Yo quiero ir, claro. Claro, o sea, si la están pasando también, vamos, claro que sí, acompáñame. Van al monte, regresa, pero regresa solo él, sin la hermana. ¿Te das cuenta? Y así empieza esto con un efecto dominó. No, tanto así que la hermana mayor de todos ellos, que tenía 58 años, le dice, yo también quiero irme, en cierto punto. Pero le dice, Manuel, claro, yo te llevo, pero dame unos pesos porque yo voy a hacer las gestiones, te voy a conseguir trabajo. Y ella dice, no, si me vas a cobrar, entonces no. Y es esta la única hermana que se estaría salvando de no morir. Dios mío, de las nueve. De las nueve hermanas. Entonces, empiezan con esto, pero la gente tenía dudas. Decía, ¿cómo es posible que solamente a él le lleguen las cartas? Claro. Habían muchos jornaleros, como él, nómadas, y decían, oye, y en ese pueblo del que tú vienes, ¿no hay alguien llamado Manuela, Petra? No, jamás, nunca los hemos visto. No, entonces, muchas cosas ya no tenían sentido, ya no cerraban, el tiempo iba pasando y él ya no podía mantener sus mentiras. Y es ahí cuando nuevamente empiezan a hacer una investigación y, como él tenía dinero por este ungüento mágico de la grasa de personas, dicen, hay que investigarlo, hay que investigarlo. El párroco era muy amigo de Manuel, entonces le dice, ¿sabes qué? Te van a empezar a investigar, la gente está sospechando, entonces, vete de acá. Y el párroco lo ayuda a escapar, ¿no? En este tiempo, Manuel tramita, de alguna manera, una identidad falsa. Claro, porque estaba como juzgado en otro lado. Exactamente, y hace su vida en otro poblado, ya con esta identidad falsa, y estuvo así bastantes meses viviendo, entre comillas, tranquilo, ¿no? Porque él mismo había decidido pararle un poco al ritmo de esto y ya no hacer las cosas que estaba haciendo. Pero, como había muchas personas nómadas y muchas de ellas sabían que Manuel ya estaba siendo buscado, tuvo la mala suerte de que personas de su mismo lugar lo reconocieron y es ahí cuando empieza todo el juicio, ¿no? Porque él dice, no, yo no soy Manuel, yo soy Pedro, Manuel es solamente un primo. Entonces, empiezan a presionarlo hasta que, de una vez por todas, él termina diciendo, yo soy Manuel, perfecto. Y lo más importante de todo esto es que, a pesar de que él mentía al inicio de todo el proceso, finalmente sigue, bueno, finalmente reconoce que él mató a un total de 19 personas. 19 personas, ¿para este ungüento? Seguramente para este ungüento, pero tenía acusaciones de más de 70 personas. ¡Guau! ¿No? Entonces, empieza un juicio muy, pero muy fuerte, porque lo que más llamó la atención no fue solamente la confesión que él hizo, ¿no? Sino que cuando le preguntaron, ¿por qué lo haces? Él aseguró que cuando él tenía 13 años había sido presa de una maldición de una bruja y que esta maldición lo convertía en las noches de luna llena en un hombre lobo. Y él daba testimonio, justamente, de que al transformarse en hombre lobo, él tenía mucha hambre y mataba a todas estas personas, las desgarraba, las comía, ¿no? Y finalmente solo dejaba los huesos como carroña en distintos lugares. Esto parecía muy loco, obviamente, pero mucha gente lo empezó a creer cuando él fue a diferentes lugares, a los lugares donde él habría matado a estas personas, y realmente solo se encontraban los huesos de las víctimas. ¿Qué hacían? Las despellejaba, obviamente les drenaba para sacarle todo ese ungüento que él necesitaba, y solo dejaba los huesos. Obviamente, ya había pasado un montón de tiempo, seguramente otros animales también ya habrían hecho... Presa de todo eso. Sin duda alguna, pero las pruebas estaban ahí, ¿no? Él aseguraba que diferentes vivencias le habrían ocurrido, no solamente él como único protagonista, sino tenía otros dos hombres venecianos que, al igual que él, se convertirían en hombres lobo y como una especie de jauría, iban por las noches a cazar diferentes personas, ¿no? Porque muchas personas no creían esto, porque Manuel en su momento decía, este, yo puedo hacer todo, menos matarte un animal, porque a mí me da asco la sangre, ¿no? Y mira cómo es posible que una persona... Y como cabezo, sí. Claro, ¿no? Pero no le daba asco desollar a las personas. ¿Y qué pasó? O sea... El juicio se fue desenvolviendo, él tuvo un abogado, un abogado muy capo, porque por algo son dos mil hojas de expediente... Porque el abogado trataba de hacer una especie de repartición, es decir, él es Manuel, pero cuando es hombre lobo, no es Manuel, ¿no? Entonces, existen, mira, en 1809, bueno, estamos hablando ya de 1850, más o menos, muchas artimañas legales que hicieron que este caso se expanda durante dos años, dos años, Que al final, efectivamente, después de estudios psicológicos, porque hubo mucha gente que fue a hablar con él, psicólogos de aquel tiempo que dieron su veredicto, Que él estaba sano, que él era una persona con un perfil psicológico estable, que todo lo que él estaba diciendo era verdad, ¿no? Que finalmente concluyeron un veredicto. El veredicto fue que él iba a morir con garrote, ¿no? Y que de paso tenía que pagarle mil reales a cada una de sus 19 víctimas, ¿no? Como compensación de todo esto. Era un dineral. Pero luego dijeron que no, pero luego volvieron otra vez a darle la sentencia de la pena de muerte. Claro. Porque era un peligro para la sociedad de aquel momento. Pero acá entra la intervención de la reina Isabel II, porque este caso, con dos años, se hizo famoso a nivel mundial. Y es ahí cuando aparece un doctor. Entonces, él le dice, reina, por favor, usted que tiene el poder, no permita que se mate a este hombre, Porque es nuestra oportunidad de ejercerle hipnosis. Y con esto, yo estoy seguro que vamos a poder curar su enfermedad. Porque este señor estaba totalmente convencido de que el hombre solo era una víctima de una enfermedad, ¿no? Entonces, son distintas cosas que van pasando. La reina lo lleva esto al consejo. El consejo dice, perfecto, que no se mate al hombre, que solo le recluya en un centro psiquiátrico. Y es así como acaba su vida. Recluido. Y hace la hipnosis. Claro, de hecho, el doctor que metió este proceso nunca conoció al hombre lobo. Nunca lo conoció, ¿no? O sea, nunca llegó a hablar directamente con él. Fueron otras personas las que estuvieron en el proceso, pero nunca se llegó a ejercer un tratamiento. Solo lo mantuvieron con vida en el centro psiquiátrico. Y finalmente, este hombre, nuestro personaje principal, Manuel, muere a una edad avanzada debido a un cáncer de estómago. ¿Y nunca más se convirtió en hombre lobo? No. O sea, por lo menos no hay registros. El registro que existe es del juicio. Del juicio. Como luego ya no se hicieron los estudios correspondientes, se le perdió prácticamente el rastro. ¿Y qué fue lo que hiciste, sentencia de licántropo, licantropía psicológica, o psíquica, como lo quieran llamar? Entonces, es el primer juicio con veredicto a un hombre lobo o a una persona que aseguraba ser hombre lobo. Y que la gente lo creyó. Bueno, señores, está para una novela, para una serie, estoy seguro que debe haber. Habría que guiar y buscar. De hecho, sí, hay películas, hay series basadas en este relato, pero no hay nada mejor que lo original. Totalmente, ¿no? Totalmente, en realidad perdida y que lo disfruten como tiene que ser. Gracias, él. Ah, a ti, para acompañarme. Buenísimo. Nos vemos en una pausa y volvemos con más en el Cú de Show.